Vamos a recibir con un fuerte aplauso a la doctora Verónica Vargas. ¡Bravo! Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Muchos disparates, dijimos? No, pero demasiada expectativa, capaz. ¿Cómo me siento? Con permiso, hola, ¿qué tal? Hola. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias. Uno vio que piensa que todos estos temas están reclaros, pero por lo que veo, no. Porque capaz opina a todo el mundo diferente. Lo bueno es que todo el mundo tiene una idea distinta de todo esto. Ahora, yo le hago la primera pregunta. Britney Spears se casa y no firmaba nada. Esos 60 millones de dólares, ¿ya pasan a compartirse entre ellos los dos? ¿Acá o allá? Allá. Allá no lo sé. ¿Acá? Acá, no. Ah. Bien. Acá, no. O sea, si yo me caso con Janina, a partir de... Me caso mañana. Sí. 16. Sí. Dice, todo lo que yo tenía de antes... Todo lo de ella sigue siendo de ella sola. Sigue siendo de ella. Y lo mío sigue siendo mío. Y lo tuyo sigue siendo tuyo, exactamente. Pero eso hay que ponerlo en un papel. No, eso es así. Si yo no hago ningún papel, lo que pasa es que puede pasar que eso que era mío durante el matrimonio cambie su naturaleza porque se venda y se compre otra cosa. Y ahí cuando yo vendo y compro otra cosa, si no se dan los requisitos legales, ese bien pasa a ser ganancial, lo que se llama. Ah, pero yo la pregunta mía es esta. De los dos. Si no se firma un papel o se hace un inventario, por decirlo de alguna manera... El convenio prenuptial del que ustedes estaban hablando es lo que acá se llaman las capitulaciones matrimoniales. Ajá. Las capitulaciones matrimoniales la otorgan los novios antes de casarse y empiezan a regir para después del matrimonio. Yo ahí puedo plasmar el régimen patrimonial que yo entienda conveniente con mi cónyuge o con mi futuro cónyuge. Sí. ¿Está? Si yo no digo nada, como el 99% de los matrimonios en este país, ¿qué va a pasar? Que va a regir el régimen legal. Y ahí el régimen legal, a partir del momento que yo me caso, empieza a generar una confusión o una suerte de... sí, de confusión de lo que son los bienes propios con los bienes gananciales. Entonces ahí hay que estar muy atento a lo que uno va usando, a lo que uno va invirtiendo para saber al final, cuando se disuelve esa sociedad conyugal, que siempre se disuelve, se podrá disolver de común acuerdo o se podrá disolver porque uno se murió o porque se divorció o por un montón de cosas, pero digo, siempre se disuelve. Bueno, ¿qué pasó durante todo ese periodo? Y ahí hay que hacer básicamente una cuenta corriente y una historia de lo que fue la adquisición de bienes y deudas durante ese matrimonio. Si yo hago ahora separación de bienes... ¿Ya estás casado? No, no, antes de casarme hago separación de bienes. Lo que yo puedo hacer antes de casarme es el acuerdo prenuptial. ¿Y la separación de bienes? Va dentro de ese acuerdo. Ah. La separación judicial de bienes se hace después que me casé. Ahora, pero si yo hago separación de bienes, lo de ellas es de ellas, lo mío es mío, siempre. Sí, salvo que ella y tú compren de común acuerdo algo. Y que está a nombre de los dos. Y está a nombre de los dos, exactamente. ¿Y las deudas? Lo mismo. O sea, si yo me caso y no hago ningún tipo de separación o acón, hereda mis deudas. Ella tiene que pagar mis deudas. No es que hereda mis deudas. Bueno, lo que pasa es que ahí es otro tipo de cantar. Es que pasa cuando yo me muero. Ahí nace otro tipo. Ahí pregunto yo. Bueno, eso es una indivisión hereditaria. Eso va con los herederos. La cónyuge no tiene por qué ser la heredera de eso. Lo que yo tengo que disolver primero es mi sociedad conyugal con ella. Para después ver qué es lo que van a recibir mis herederos. Son cosas distintas que a veces cuando uno se muere se abren las dos indivisiones. Pero primero tengo que disolver la matrimonial para después pasar a la disolución con los herederos. Y ver qué le corresponde a cada uno. Bien. Debe haber mil preguntas, pero yo tengo una más. Qué lío. Si yo tengo hijos, obvio, y cuando yo muera, ¿quién es, si no dejo testamento? Sí. ¿Quién es la que hereda la primera, está en la primera línea para heredar? La descendencia. ¿Mi mujer o mis hijos? La descendencia. ¿Mis hijos? Mis hijos. Ajá. Los hijos son los herederos. Si son menores... No importa, son los herederos. Después administrará la mujer. Bien. Pero en principio y en final, los herederos son tus hijos. ¿Es verdad que uno no puede desheredar a un hijo? No, no es verdad. Hay hipótesis muy restrictivas en las que uno puede desheredar a los hijos. O sea, uno puede hacer un testamento y no dejarle nada a un hijo. Tiene que cumplir alguna de las causales, las causales muy especiales que prevé el legislador para que eso ocurra. ¿Te la sabés cuáles son? De memoria no, pero básicamente la que más se usa, digamos, es el abandono del padre en vida, durante la vida, ¿no? Cuando un hijo deja abandonado a un padre y no le presta asistencia ni económica ni moral a esa persona. Ahí lo puede desheredar. Ahí lo podría desheredar. Mirá, siempre escuché la frase, no se puede desheredar a un hijo. No es fácil. No es fácil, claro. Hay que probarlo. Y eso hay que documentarlo, hay que probarlo. Sí, y es en un testamento, lo tengo que probar, o sea, no es fácil. Pero podría darse. Pero es muy fácil, porque agarrás y al que no querés querer nada le dejás algo, un auto. Y ya está, se quedó con ese auto. No, no es así tampoco. ¿Viste cómo esto? No es así tampoco. Es terrible por algo, viste, hay que estudiar para eso. No es fácil, no es fácil. Pero, a ver, a los hijos les corresponde una parte importante de la herencia. Igualitaria. Por partes iguales, ese es el principio. Yo, si tengo un hijo, la mitad la puedo disponer, la otra mitad le va a corresponder a mi hijo. Pará, pero, perdón, espérenme. No, no. Aunque yo haya dejado un testamento. Sí, yo puedo disponer solo de la mitad. La otra mitad le va a corresponder a mi hijo. Porque lo dice el legislador. Se llama legítima. Claro. El 50%. Cuando es uno, es el 50%. Cuando son dos, son dos terceras partes. Y cuando son tres o más, son tres cuartos. Solo voy a poder disponer de un cuarto por testamento. Ahí va. Cuanto más hijos tengas, menos disponer. Me están diciendo desde el control que hay muchas preguntas, pero además mucha gente preocupada. Sí, mucha gente preocupada. Por lo que acaba de decir la doctora. Acá hay. Están buscando en el cajón de la mesita de los papeles. Es así. Es así. Yo le quería hacer una pregunta en cuanto a lo de Britney, capaz que aplica aquí. Britney Spears, si canta uno de sus éxitos, va a tener regalías y va a cobrar por eso. Sí. ¿Eso ingresa en el matrimonio? Bueno, por lo que escuché, eso quedó por fuera porque lo pusieron expresamente que quedaba por fuera. Aunque el ingreso sea ahora. Claro. Pero porque lo escribieron y lo documentaron. Todo está documentado. Porque está documentado. Si no estuviera documentado, no. Ingresa para el matrimonio. Claro. Perfecto. Las regalías económicas. Exacto. Ah, perfecto. Ahora, aunque el contrato lo haya hecho antes, la canción se cantó muchas veces y se repite ahora. Claro, porque se va generando a medida que se van pasando los años, se van generando. O sea, traigámoslo para acá, para Uruguay, y no quiero interrumpir porque es rápido, rápido. No, póngale. Yo vuelvo al mismo caso. Yo me caso con Janina. Janina tiene 20 millones de dólares. Yo no tengo un mango, tengo como el novio de Britney Spears, un jeep y una colección de figuritas. Es más que deudas. Seguro. Es mejor que deudas. Es mucho más que deudas. Yo me caso con Janina y no firmamos nada, no hacemos nada. Nos casamos y punto. Punto. Dentro de dos años me divorcio. Yo puedo reclamarle algo de los 20 millones que tenía ella. No, porque son previos. Ella tiene que probar que son previos. Ella tiene que probar que son previos, por supuesto. Bien. Pero si son previos, salvo que los haya invertido durante el matrimonio, que haya comprado una casa, que haya comprado autos... ¿La ley de allá en Estados Unidos es igual? Ellos tienen mucha fuerza en lo que es el convenio prenuptial. Entonces no entiendo por qué se firmó. Claro, yo entiendo lo que vos decís. ¿Me explicó? Sí, sí, sí. La ley de Uruguay no se puede acceder a lo previo al matrimonio, pero en la ley de Estados Unidos no sabemos. Por algo están tan fuertes los contratos prenuptiales. Entiendo que quizás sí podrían tener acceso, motivo por el cual hay mucho contrato prenuptial. Exacto. Sí, exacto. Acá seguro que no. Lo que es de antes es de ello. No quiere decir que no se pueda transformar por eso de que decimos, de que se vaya invirtiendo a medida que vaya pasando el matrimonio. Además, doctora, yo calculo que Sanina va a poner 10 palitos a mi nombre. Por lo menos. Apenas me case, me va a abrir una cuenta. Le voy a abrir una cuenta. Hay dudas de la gente que están muy interesantes. Buenas tardes. Mi pregunta a la doctora es, una mujer que vivió 35 años en pareja con un hombre y tuvo con él 7 hijos. ¿Él fallece? ¿Es verdad que a ella no le corresponde nada de la herencia? Gracias, saludos. Soy María del Buceo. No, no es verdad. Ella tiene lo que es, a ver, la cónyuge sobreviviente podría tener derecho, podría, porque hay que ver si se cumplen los requisitos legales para eso, a dos grandes derechos. Lo que es la porción conyugal, que es para el cónyuge, digamos, que no tiene los medios, no tiene tanto como lo que le corresponde, digamos. O el derecho real de uso de habitación. O sea, mientras que viva en la casa donde vivía, va a poder quedarse ahí si se cumplen los requisitos legales. Esos son los dos derechos que tiene. Nunca va a ser heredera. Ah, heredera no. Porque están los 7 hijos antes. Ahí está, como decíamos hoy. Exacto. Perfecto. Quizás la pregunta va por ahí. Sí. Le dijeron, no, vos no heredás. Y no, no heredan los hijos. Claro. Puede tener otros derechos. No, no herencia. Correcto. Perfecto. Acá con respecto a habitar, la ley 888, 881, no recuerda a esta persona, ampara a la persona casada que quedó viuda o también a la persona divorciada legalmente que muere su ex esposo y ella vive en la casa familiar. ¿Tiene derecho a vivir? A la casada. A la casada. A la casada. Separada puede ser, pero casada, pero divorciada no. Divorciada no. Divorciada no. Perfecto. Acá tenemos una consulta. En realidad son dos que son similares. Me voy a permitir leerlas. Por un lado, una afirmación dice, el que pueda que lo haga, les cuento que me pasó. Estuve 43 años en concubinato. Nunca me interesó casarme ni que se divorciara él. Cuando falleció mi compañero, su esposa legal me quiso sacar todo. La casa que construimos con él, el auto que compramos los dos, hasta las cosas de una casa, electrodomésticos y más. Me vi en unas vueltas, pero no pudo. Pero para evitar todo eso, hagan lo que tengan que hacer. Todo legal. Esto decía Marta, pero también hay otra consulta que dice, estoy en pareja ya hace más de cinco años. Él no es divorciado. ¿A mí me corresponde algo si mi pareja muere? Gracias. Es similar. Bueno, a ver. Estamos saliendo del matrimonio para aventarnos en la unión concubinaria. Que es otro instituto distinto. Pero con el agregado de que una de las personas no se divorció. Exacto. Eso lo permite la ley. La ley de unión concubinaria permite que uno de los, o los dos, puedan estar casados con otras personas, que obviamente no va a ser el concubino. Eso lo permite. Está reconocido ante la ley esa situación. Exacto. Está reconocido que no tienen por qué tener disuelto el vínculo matrimonial anterior. A diferencia del matrimonio, que yo no me puedo casar dos veces. Ajá. Seguro. Eso no. Pero en la unión concubinaria yo puedo tener un matrimonio previo. Y no estar divorciada. Entonces, ¿qué pasa? Yo comienzo a convivir con la persona y vemos y se configuran los requisitos que me exige el legislador para que se configure esa unión concubinaria. Pasados cinco años, de manera ininterrumpida, cohabitando, conviviendo de manera singular, exclusiva. Bueno, y todo lo que requiere el legislador para que opere esa unión concubinaria. Pasados esos cinco años, yo puedo solicitarle al juez que reconozca judicialmente esa unión concubinaria. De ser así, van a hacer lo que se llama la sociedad legal de bienes. Que va a ser muy similar porque se va a remitir a las normas de la sociedad matrimonial. Yo incluso puedo otorgar convenios concubinarios previos, como hablábamos de las capillatulaciones matrimoniales. Puedo hacer lo mismo en el concubinato. Ah, mira. O sea, puedo otorgar esos convenios. Eso con respecto a la conformación del concubinato, que es bien distinta al matrimonio, que es un día en el registro de Estado Civil, si acepto y un montón de cosas. El concubinato se va conformando. Puedo estar unido en matrimonio. En el matrimonio no puedo estar unido en matrimonio previo, tengo que haberlo disuelto antes. Entonces, con respecto a la sucesión, es distinto también la situación del concubino, de la cónyuge superviviente. Por empezar, puede generar el derecho real de uso de habitación, pero en unas condiciones mucho más específicas y especiales que el matrimonio, que el cónyuge, porque necesita por lo menos tener 60 años de edad y 10 años de concubinato. El matrimonio no te exige nada por respecto a la edad y ese tipo de cosas. 60 años de edad. 60 años te exige el concubinato. Y lo que no tiene es porción conyugal. Por lo tanto, en primer orden de llamamiento, la concubina no es heredera y no tiene derecho a nada. Que pueda reclamar eventualmente alimentos, si le correspondiese, no es el caso, y no tiene el derecho a la porción conyugal, que es lo otro que tiene ese derecho el cónyuge superviviente. Doctora, esto me lleva a una pregunta. Cuando pasan estos 5 años que se piden para que se genere el concubinato y sea legalmente reconocido, si una de las personas o las dos aún no estaban divorciadas del matrimonio anterior del que venían, ¿qué pasa? ¿Es un divorcio inmediato que se genera o qué? No, el divorcio no se produce nunca, salvo que lo inicien. Lo que sí va a pasar es que se va a disolver la sociedad conyugal que yo tenía con mi ex marido y se va a conformar esa nueva sociedad de bienes. Pero en lo que es el Estado Civil no se altera porque la unión concubinaria no genera Estado Civil. Yo sigo siendo soltero. ¿Soltero o casado? Soltero. Casado si me caso. Pero si en un reconocimiento sigo siendo soltero. Ajá, mirá que bien. Y el divorcio nunca se genera, aunque digamos que ahí la parte económica que funcionaba en el matrimonio ya deja de funcionar porque está el nuevo plan de concubinato con la otra persona. Ahora, digo, humanamente hablando, no creo que nadie esté en pareja tantos años con una persona y no se haya divorciado. Sí, pasa. Pasa, sí. Pasa, sí. ¿Pasa eso? Sí, pasa. Y más en gente de antes que no se divorciaba por la pensión, para dejarle alguna cosa a la exeposa, porque es la madre de los hijos. Sí, pasa. Pasa mucho más de lo que lo que decimos generar. Para evitar los trámites. Pensé que todo lo contrario. Y acá tengo una consulta que va también con el tema del concubinato. Pregunta si se puede hacer separación de bienes. Eso que estábamos hablando. Sí, se puede. ¿Se puede hacer para después de esos cinco años o se puede hacer previamente? Para el previo. Perfecto. Yo estoy con mi pareja hace más de seis, cinco años. Vamos para siete. ¿Es como si estuviésemos casados? No. A ver. Ay, ay, ay. No. No, tengo que hacer el reconocimiento judicial de la unión concubinaria. Ah, tengo que hacer algo. Exacto. Pero puede hacerlo una de las dos personas. Puede hacerlo una de las dos. Incluso puede hacerlo después de que uno de los dos muera. Una tercera persona podría ser. Contestigos. Sí, por supuesto. Probando todo. Probando que hace, sí, tantos años que uno junto. Exacto. Ah, bien. Siempre hay que hacer un trámite. Y siempre hay un trámite. Gracias por suerte. Acá preguntan sobre, en esto creo que quedó pensando en esto de la herencia de los hijos. Ahora pregunto yo si el padre no le dio pelota nunca, hizo un test de paternidad e igualmente se hizo el desentendido y no reconoció. ¿Ahí cómo sería la cosa? ¿Puede el hijo reclamar algo si al padre le pasa algo? Es más complicado todavía. ¿Cómo que me van poniendo obstáculos? Eso es un tema de filiación. O sea, el tema es si se inició o no se inició la acción de investigación respectiva en vida de la persona. O si está en plazo y si tiene los requisitos como para poder hacerla. Parecería ser que hay un test de paternidad. Lo que pasa es que el test de paternidad no es lo mismo hacerlo en la farmacia o hacerlo en un laboratorio que hacerlo mediante la justicia. Bien. Mediante una acción de investigación de paternidad o una acción de filiación, digamos, para efectivamente emplazar a la otra persona en su calidad de padre. Claro. Acá hay otra consulta que tiene que ver con los hijos, por eso me permito decírtela ahora. Hola, mi consulta es mi marido es divorciado y tiene dos hijos del otro matrimonio. Conmigo es casado, tenemos dos hijos. ¿Podemos poner suponiendo la casa a nombre de nuestros dos hijos? Creo que está preocupada por la herencia de la casa respecto a los hijos del matrimonio anterior. ¿Cómo correspondería eso? Es que todo va a... es muy tirado esto porque no sé cómo está conformado. Pero en principio, a ver, no puedo... O sea, los otros dos hijos van a tener el mismo derecho que los hermanos. No importa de qué matrimonio sean. Los hijos son hijos y van a recibir por partes iguales. Ese es el principio. Si yo voy a sacar parte de mi patrimonio y bueno, después el que se siente lesionado va a poder reclamar por eso que pasó. ¿Y si es un bien ganancial como propone la consulta? ¿Y si es un bien ganancial? ¿Del segundo matrimonio? Del segundo matrimonio. Habrá que estar a qué pasa en esa disolución cuando se disuelve, a quién le toca ese bien y en definitiva ver a quién le corresponde, a quién no le corresponde. Hay una cosa que yo escuché una vez, que capaz que o salgo en un programa de archivo o la clavo en el ángulo. No, pero hay una forma de, por ejemplo, heredar a tus hijos en vida y vos tener un usufructo hasta que te mueras. No, no es así jurídicamente. Ah, me voy. Hay un pero ahí. No se puede hacer eso. No es que no pueda haber. Yo puedo hacer una compraventa y reservarme el usufructo, pero no tiene nada que ver con la herencia. La herencia es para después de la muerte. Yo tengo un patrimonio. Bueno, digamos, tengo cuatro casas y pongámosle que yo tengo cuatro hijos y ya en vida les heredo ese patrimonio, pero yo puedo hacer un usufructo de eso hasta que me muera. Sí, sí, sí. Mediante la instrumentación correcta, sí. No es que estás haciendo una herencia porque ellos eventualmente después que vos te mueras podrían reclamarse entre los hermanos y alguno quedó más que el otro. Claro, claro. La casa más grande. Exactamente. Es como un regalo. Acá hay una interesante. Si me compro una casa y la pongo a mi nombre, pero dentro del matrimonio, cuando me separe, ¿la tengo que repartir igual, aunque la haya puesto a mi nombre? Sí. Sí, ¿no? Sí, claro. Es bien ganancial. En principio, todos los bienes adquiridos a título oneroso vigente en la sociedad conyugal son gananciales. Acá esta persona tiene un único bien que es una casa. ¿Se la puedo donar a mi nieto salteando a mis hijos? Poder hacerlo lo puede hacer. Eso no quiere decir que el día de mañana, cuando la persona no esté, los hijos no vayan a atacar eso que se dice. No lo reclamen, no van a dar un tipo de algo. No, pero si yo le quiero regalar la casa a mi nieto, tengo que tener un patrimonio mucho más grande para que a mí, en esa disponibilidad que yo tenía, de la que hablamos al principio, me quede como para poder haberlo hecho. Ah, claro. Por lo menos tres cuartos más de lo que vale la casa. Por lo menos. Por lo menos, claro. Si tengo más de tres hijos. Mirá, esta pregunta tal vez es bueno aclararlo porque nos estamos entreverando. Dice, buenas tardes. Después de ya estar divorciado legalmente, ¿cualquiera de las partes puede reclamar algo o ya no? ¿Reclamar qué? Y de repente algo más de los bienes gananciales. Bueno, a ver, una cosa es el divorcio y otra cosa es la disolución, de lo que estábamos hablando, de la parte económica. Esa parte económica se disuelve y solo se termina cuando se parte, en principio. O sea, que si no se partió, lo que pueden hacer es la partición. Y eso no importa si están casados o están divorciados. Tal vez la consulta iba por si ya terminaron el divorcio, terminaron esta disolución y después uno de ellos fallece. ¿Tiene algo que reclamar la expareja? ¿Puede aparecer un ex divorciado a reclamar algo? Sí, existen bienes gananciales, sí. Pero si ya se disolvieron los bienes gananciales, no. Creo que por ahí era. Sí, era por ahí. Tengo una pregunta de lo que preguntaba Marian. Y después otra de... En esto de regalarle algo al nieto. Sí. Si los hijos firman algo, por ejemplo, tampoco. O sea, no hay como un acuerdo firmado incluso por esos hijos en vida. No. Que si después... No, porque nada te garantiza que después que la persona no esté, no hagan el reclamo. Está, bien. Y acá dice, buenas tardes. Si vivís 15 años en pareja, te separás y él empieza a cobrar un juicio por un trabajo que fue mientras estuvieron en concubinato. Corresponde parte de ese juicio. Concubinato. Concubinato. Estamos en otra hipótesis. Y bueno, habrá que estar a lo que es el esfuerzo caudal común que nos pide la ley. Hay que estudiarlo. No, 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 no es lineal. En el matrimonio no te pide la ley de esfuerzo caudal común. No. ¿Cómo se explica en términos coloquiales? ¿Que ambos deben ganar lo mismo? No, no, en el matrimonio no. Puede pasar de que uno no trabaje y el otro sí, y sea el otro el que aporte todo económicamente. Claro. ¿Pero en el concubinato? En el concubinato tiene que haber un esfuerzo caudal común de ambos. Ah, eso me da buena idea. Yo le quiero decir a toda la gente que está escribiendo que esto se cobra. Después vamos a pasar la cuenta para la doctora, esto no es gratis. No es gratis para nada. Acá aparece lo que planteaba Luis hoy al principio del programa. Si estamos casados, y yo personalmente estoy embargada, ¿qué pasa con las cosas? ¿Se recomienda la separación de bienes antes del casamiento? Muchas gracias por esto de que quizás también se complican las deudas, más allá de también los bienes. Sí, es que en general el problema más grande está por las deudas y no tanto por el activo, ¿verdad? Porque ya pasa eso muchas veces, que nos separamos de bienes y después igual vamos y compramos los dos a medias. Entonces, ¿para qué nos separamos de bienes? Hay un tema de asesoramiento ahí que muchas veces falla de los profesionales para el cliente antes de encontrar el matrimonio. Efectivamente, ¿qué es lo que la persona quiere? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que está queriendo con esto? Porque no es lo mismo un matrimonio que arranca con 16, 15, 16 años que un matrimonio que ya es unas segundas o terceras nupcias de gente mayor, con hijos. Y obviamente que no estamos en la misma situación. Bueno, cada situación hay que estudiarla y evaluarla particularmente, obvio. En cuanto a esto que me decías... Que hay una embargada. Hay una embargada. Y bueno, lo mismo. O sea, sí, te diría que en principio lo mejor para el marido es separar los bienes. Ahora, si el embargo es un embargo menor o un embargo, no tiene mucho sentido. Pero está, digo, eso hay que estar al paso. Ah, por supuesto. Doctora, perdón. Quiero hacer una pregunta porque hace muy poco tuve conocimiento de un caso de un amigo que es bastante complicado. Bastante complicado. Y no es el típico un amigo y soy yo. No, yo no tengo ningún problema. Quédense tranquilos todos que yo no tengo problema. Pero es un gran amigo y es muy conflictivo todo. Tiene mucho conflicto la separación. Hay denuncias de por medio que tienen que ver con retenciones de parte de su ex. Entonces, la pregunta que le quiero hacer es, para su criterio, las leyes que rodean esto, digamos, el matrimonio, un divorcio, son justas. Depende. Depende. No siempre. Depende. No siempre, no para todos los casos, no son iguales todas las hipótesis. También es cierto que el abanico es muy amplio. Entonces, digo, hay que estar al caso concreto. Es cierto que no es lo mismo las leyes de matrimonio, que datan del 1800, ¿verdad? Que la ley de unión concubinaria, la cual le falta, o a mi criterio por lo menos, le falta lo esencial que es resolver la parte económica, que supuestamente fue lo que vino a solucionar. Bueno, yo no lo soluciono claramente. Entonces, digo, depende. Depende en qué tema estemos tratando, depende la solución que tenemos que ver y depende qué situación es. O sea, ¿esto qué significa? ¿Que hay muchas leyes o que las que hay son lo bastante flexibles como para adaptarse a cada caso? Sí, yo creo que sí. Creo que las leyes son lo suficientemente amplias como para poder amoldarse a las distintas hipótesis. ¿Esto técnico o tiene mucho que ver la visión de un juez? Bueno, depende. Hay cosas que están muy aceitadas lo que pasa. Como datan de tantos años, el divorcio viene del año 1907. Digo, más allá de que se ha cambiado y que se ha modificado con el correr del tiempo, por las hipótesis que se prevén y todo, es algo que los jueces ya saben. Si es un divorcio conflictivo o si es un divorcio cuasi de común acuerdo, aunque no sea propiamente de común acuerdo. Bueno, entonces ahí como que los jueces tienen más o menos cintura también para evaluar la situación. Y entonces... Ahora, justo me tocó algo. No sé si ahora sigue siendo igual, pero antes era más complicado divorciarse de común acuerdo que de... Que por riñas y disputas. Riñas y disputas. Sí. Porque si vos presentás el divorcio de común acuerdo, el juez quiere conciliar a la pareja. No, 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 no. La conciliación no, en divorcio no, en sede de divorcio no, 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 no es lo normal. Lo que pasa es que el divorcio por mutuo acuerdo tiene más audiencias, tengo que ir más veces y tenemos que ir los dos porque lo dice la ley. Pero si los dos estamos de acuerdo. Pero lo dice la ley, que tenemos que ir por lo menos a tres audiencias, los dos, y que si alguno de los dos falta me lo archivan. Pero esas tres audiencias ¿para qué son? Y para manifestar que sigo teniendo el ánimo de divorciar. Claro, de las dos partes, exacto. Bueno, doctora, acá hay una pregunta interesante. No voy a ir contra la ley. Sobre todo también por lo que decías de que las leyes, algunas, están basadas desde hace tantos años y han habido tantos cambios a lo largo de esta era en nuestra sociedad. Una consulta dice, estoy conviviendo hace cinco años con una pareja de mi mismo sexo. Claro, ahí va. Si muero, ¿le corresponde mi jubilación a mi pareja o debo casarme? No, la ley de unión concubinaria justamente. Es para ambos sexos. Claro. O sea, para parejas heterosexuales y homosexuales. Entonces en este caso le corresponde. Sí. Claro, porque en este lado del tiempo, si se quiere, el matrimonio igualitario tiene menos legislación o antecedentes que como tú decías, tanto el matrimonio como el divorcio. Primero salió la ley de unión concubinaria que ya preveía la unión de dos personas del mismo sexo. Perfecto. Y después pasó la ley de matrimonio igualitario que equiparó a los matrimonios de dos personas de distinto o igual sexo. Perfecto. Y yo te voy a trasladar una pregunta que hace Nelson, pero tanto a Nelson como a mí nos podés mandar a freír espárragos. Porque dice, mi padre tuvo 11 hijos, murió, tenía solo un perro. Y no tenía tele. Eso seguro. No le corresponde el perro. No tenía tele. Seguro. ¿A quién le corresponde el perro si todos lo quieren? Y bueno, lo que pasa es que los perros están por afuera del comercio, de lo que va a entrar la sucesión. Ah, no ingresa. Fue justo, pusiste el ejemplo de un perro. No, pero claro. Si eso fuese un auto, hablando de... Vendés el auto, lo repartían entre 11 y... Hablando de jubilaciones o pensiones, acá preguntan, ¿un niño con TEA puede heredar la jubilación o sueldo de sus padres? Si es así, ¿qué porcentaje? Bueno, ahí estamos dentro de lo que es el ámbito del derecho de la seguridad social, que está un poco por fuera. Pero lo que es el derecho de familia, el niño tenga TEA, tenga lo que tenga, es el heredero. Perfecto. Después veremos quién administra. Esa es otra parte. Esa es otra parte. Quién lo administra, pero la herencia es del hijo. Doctora, a ver, una matrimonio. Sí. ¿No? 10 años, 14 años de casado. Se divorcian, tienen dos chicos, resuelven divorciarse, se divorcian, hay una pensión alimenticia. A favor de los hijos. A favor de los hijos, que la aporta, puede ser el padre o puede ser la madre. Correcto. En el caso de que sea el padre, pongámosle. Sí. Y las chicas, o los chicos, los chicos, viven con la mamá. Pero tienen tenencia compartida, un fin de semana, por un mercado, un fin de semana, por allá. Pero en el correr, con el paso del tiempo, los hijos se empiezan a quedar a vivir con el padre. Sí. Y se instalan con el papá. ¿El papá le sigue, tiene que seguir pasando la pensión a la mamá? No, ahí lo que tiene que hacer es pedir el cambio de pensión. Porque es él el que tiene la tenencia. Y ahí pasaría... Hay un cambio de tenencia. Pero el otro pasaría a pasar la pensión alimenticia. Bien. Sí, correcto. Pero ¿cómo lo prueba a nivel legal de que están con el papá? Muy bueno. Y bueno, es cuestión de prueba, a ver. Pero, digo, en principio estamos hablando de chicos que se les va a designar un abogado, va a haber un juicio de tenencia, digo, suponemos de que va... Todo ese proceso... Con respecto a eso también, muchas veces pasa que tienen igual o se intenta que sea lo más parecido la cantidad de tiempo. Sin embargo, ¿suele haber una casa base por una cuestión de organización? ¿En ese caso igual corresponde? Cada vez menos. Cada vez es más normal que cuando los matrimonios terminan, y no son esos matrimonios conflictivos, digo, que llevan todo a problemas reales y sustanciales, digo, se está usando más lo que es el régimen de la tenencia compartida. Eso no implica que haya uno que tenga que pagar más según sus ingresos. O sea, porque, a ver, la pensión alimenticia siempre se va a medir en base a las posibilidades y necesidades. A los ingresos de cada uno. De cada uno, exactamente. Los dos tienen que contribuir. Pero cada uno va a contribuir dependiendo de sus posibilidades y el otro de las necesidades que tenga. Y de quién se encargue también de los pagos de los chicos. Muchas veces se encarga uno por una cuestión de organización. Sí, claro. A ver, en general cuando es un régimen de tenencia compartida, donde lo tenemos 3 y 4, 4 y 3, digo, y lo vamos llevando así, hay uno que paga el colegio y otro que paga otra cosa, digo, los clubes o algo de eso. Más allá de que después lo que es la alimentación o todo eso, corre por cada uno de las casas. Tengo acá una consulta. Estamos abusando de la doctora. Quiero decirle, doctor, no va a salir una fortuna. Estamos cobrando. Sí, una fortuna. Si pasa esta que... Doctora, a la factura después le doy el nombre. Después le digo. Estuve 25 años en pareja. No nos casamos y él no se divorció. Construimos una casa los dos, pero el terreno está a nombre de sus hijas. Él falleció, ellas me hicieron juicio. En primera instancia el juez desconoció mi trabajo y el hecho que aportamos dinero a los dos y les dio la casa completa a ellas. Apelamos y todavía no tenemos sentencia. La persona pregunta, ¿se puede donar? Y ahí sacás a los hijos del matrimonio anterior. ¿Se puede donar? Donar, dice. ¿Se puede donar? La casa. La casa, no. ¿Pero quién? Ahí será una organización benéfica. Sí, las hijas son las que pueden donar la casa. Me imagino que esto lo escribe la pareja. Perdón, pero por lo que entendí, el terreno está a nombre de las hijas. Ah, la casa. La casa, y después lo que quiere es donar la casa. Ah, joven a los hijos. Claro, claro. No, no puede. Qué lío, ¿no? No, no puede, pero sí. Es lío de familia, a ver. Qué lío esto, ¿no? No es un término jurídico para la mayoría. No, claro. Yo recuerdo que esa, aquel, este, como... No sé si fue de esas historias, viste, que las tira una agencia de publicidad. Eso se hacía mucho. Historia para ver cómo reaccionaba la gente o cómo funcionaba el boca a boca. Eso se usaba mucho antes, las agencias de publicidad. Aquella famosa mujer que murió el marido y parece que había un Mercedes-Benz que el marido se la había dejado a la secretaria. Ah, pero la, o sea, había que vender el auto y darle la plata a la secretaria. Él la conoce, mil pesos, creo. Un dólar. Un dólar. Un dólar. En el gallito Luis. Y uno apareció, dijo, voy a ir. Y uno apareció y lo compró. Apareció y dijo, voy, capaz que voy y sigue un dólar. Capaz que es así, un dólar. Y se llevó el auto. Y se llevó, no, le dio el equivalente, había donado a la persona, le había donado el equivalente al auto. Y la mujer lo puso a la venda y lo puso en un dólar. Seguro. Y le dio un dólar. Hay una película que es el Club de las Divorciadas que hace algo similar también, que vende todo súper barato. Y le da la mitad y le da unos centésimos. Ahí vemos como la realidad siempre supera la función. Es verdad, el gallito Luis fue. El gallito Luis. Es tremendo eso. ¿Me dice? Pero está. Con los casos que se debe encontrar, ¿no? Y bueno, pero eso también depende del profesional que esté asesorando, ¿no? A la persona, digo. Evidentemente no estaba bien testado eso. Ah, bien, seguro. ¿Y de otra? Porque seguramente debe haber un artículo, una ley, algo que diga, bueno, el valor del auto debe ser estipulado según el mercado. Una tasación o algo de eso. Bueno, o simplemente le puede dejar el auto. Tampoco por qué dejarle el equivalente. Claro, sí, sí. Digo, este. Hay que estar. Tengo más. Una más. Una. Bueno, tengo una que... Porque si no, no va a faltar. Sí, por favor. Soy divorciado, tengo dos hijos. Estoy en concubinato con mi pareja. Compruebo una casa después de que me divorcié. Ella no tiene hijos. ¿Mis hijos tienen derechos sobre esa casa? Sí, claro. Van a ser los herederos de él. Aunque la casa sea de ella, pero claro... ¿Pero la compró él, nos dijo? No. Compré una casa. Compré. No, mi pareja compró una casa después de que me divorcié, dice. Ah, la pareja. Pero mi pareja no... Claro, con la que está en concubinato. Bueno, no, si la compró la señora y la señora no tiene hijos... No tiene hijos. No. No. Ok. Bien, bien. Ahí está. No son los hijos de él. Si la casa es de él, sí. Pero no, acá, yo lo que tiene... Soy divorciado, tengo dos hijos. Estoy en concubinato y mi pareja compró una casa después de que yo me divorcié. Ah, igual. Ya, le quieres saber si le corresponde. Ella no tiene hijos. Mis hijos tienen derechos sobre esa casa. No, lo que habrá que estar después es a ver si en esa unión concubinaria se generó algún crédito a favor de él por esa casa. Pero está. A priori. A priori no. ¿Usted casa? Sí. No. No, no, su divorcio... No, no, está arreglado. No, no pasa. Si separación judicial le viene lo mío. Perfecto, ya está. Claro. Las capítulos de la 6 ya están en eso. Ojalá que nunca pase. Bueno, por ahora... Ojalá que nunca. Hoy Luis te preguntó por si era justa nuestra legislación y diste una gran respuesta. Y comparado con otras legislaturas, ¿la nuestra es buena? ¿Está avanzada? ¿Tiene...? Sí, sí. Sí. Sí, la respuesta es sí. Uno tiene que defender siempre el país. Sí. Porque hay respuesta para todo por lo que vimos. Está bueno. Tenemos muy buenas leyes, tenemos muy buena normativa. Hay cosas a mejorar, siempre. 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 Pero bastante, si se quiere, actualizadas, ¿no? Con esto que decías recién de que ya en la ley del concubinato estaba previsto el tema de que se respetara a las parejas no solo heterosexuales sino también homosexuales. Hay como una de avanzada en la legislatura uruguaya. Bueno, sí, hay un montón de derechos que se han venido adquiriendo o reconocido, mejor dicho, en los últimos años que sí, sin duda. Algo a mejorar sería que de mutuo acuerdo nos llevara más tiempo y sea más complejo que por riñas y disputas. Un divorcio, ¿no? Un divorcio. Claro. ¿Sabe qué pasa? Justo cayó en un programa donde ninguno de nosotros es igual en su estado civil. Y bueno. Es soltera. Es soltera. Concubinato. Concubino. Casada. Casada. Divorciada. Divorciada. Divorciado dos veces y juntado. Completito. Todo completito. Tenía para divertirme, por favor. Doctora, gracias. Muchas gracias. El aplauso para la doctora Vargas. Excelente. Muy bien.